¿Cuáles son sus propósitos de Año Nuevo? Pues, que haya una buena atención para que tengamos una mejor salud y pues que tenga más conciencia de lo que hacen porque hay prioridades más importantes que una pista de hielo Pues, sobre todo, tener salud y trabajar ¿Como persona lo custodaría? Pues, seguir trabajando, cuidarse uno para salir adelante uno de esta crisis económica que se nos avecina O sea, estar como más positivo uno en todo para que le vaya un mejor Para mí en especial, pues son este... En la saludable, ¿verdad? Quisiera adelgazar un poco Pues, básicamente, elevar un poco mi economía Seguirle dando un servicio a la gente aquí en Colima y tratar de hacerlo lo mejor mejor que en años anteriores ser una buena mamá una mejor mamá con mi hijo y, este... una buena hija también ¿Qué tipo de apoyo es el que usted le pide al gobernador? Pues, sobre todo, a ver qué se puede hacer aquí para que cuando llueve, pues no nos mojamos ¿Qué pasa aquí? Porque aquí las lluvias, pues, cuando llueve nos mojan la mercancía y ya no vendemos el turismo, se moja que apoya a la gente que quiere trabajar en los empleos Que existan más empleos Necesitamos un puente para que haya comunicación de la colonia Tivoli a la colonia Torres Pintero porque hay niños que se andan metiendo al río cuando unos niños vienen a la escuela de allá para acá otros que van de aquí para allá y se exponen a muchos peligros Seguridad porque últimamente sí que ha habido un poco de... de más, este... problemática en todas las colonias bueno, al menos uno se entera, ¿no? que anda por aquí y por allá Que realmente haga... aparecer la justicia, ¿no? Que se le... que se... se haga un juicio a todos los que realmente incumplieron y que fueron delincuentes, ¿no? Algo muy bueno sería la seguridad No, nada más... no creo nada más que mejoraría la calidad de vida de nosotros sino... mía, personal, creo que de todos y también que... este... hubiera mejores salarios y oportunidades de trabajo